Música Alguien está aquí y yo sé que es Cristo, alguien está aquí y yo sé que es el Señor Puede bautizar y yo sé que es Cristo, puede bautizar y yo sé que es el Señor Alguien está aquí y yo sé que es Cristo, alguien está aquí y yo sé que es el Señor Puede bautizar y yo sé que es Cristo Puede bautizar y yo sé que es el Señor Yo siento en mi ser a un Cristo de poder Yo siento en mi ser al Espíritu Santo Yo siento en mi ser que ángeles del cielo Acampan a mi lado y me ayudan a vencer ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre Señor Rotas fueron las cadenas Que estaban atando A mi corazón Música Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me libertó Me libertó, me libertó Me libertó, me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas Me libertó, me libertó ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida lo eres tú Tú me libró, tú me libró, tú me libraste del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Ardiendo el fuego Ardiendo el fuego en mi alma está Ardiendo el fuego en mi alma está En esta iglesia la gloria en mi alma está En esta iglesia la gloria es para Él En esta iglesia la gloria es para Él Para Él, para Él Para Él, en esta iglesia la gloria es para Él Ahora y por la eternidad Fuego, fuego, fuego es lo que quiero Dámelo, dámelo, dámelo Señor Todas las promesas fieles las espero Que me des del fuego del Consolador Y alábale mi hermano Gózate Aleluya La fuente del cielo Fluyendo agua está Del agua de vida Que sacia la sed Si tomas de ella Jamás tendrás sed La fuente del cielo Fluyendo agua está Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Apodérate de mí Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Ven, ven Apodérate de mí Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Yo quiero sentir Yo quiero sentir A un Cristo de poder Yo quiero sentir Al Espíritu Santo Yo quiero sentir Que ángeles del cielo Acampen a mi lado Y me ayuden a vencer Yo quiero sentir A un Cristo de poder Yo quiero sentir Al Espíritu Santo Yo quiero sentir Que ángeles del cielo Acampen a mi lado Y me ayuden a vencer A un Cristo de poder A un Cristo de poder El Señor es mi Rey, mi todo El Señor es mi luz, mi Rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El que ardor de los cielos El Señor es mi Rey, mi todo El Señor es mi luz, mi Rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El que ardor de los cielos El Señor es mi Rey, mi todo El Señor es mi luz, mi Rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El que ardor de los cielos El Señor es mi Rey, mi todo El Señor es mi luz, mi Rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El que ardor de los cielos Música El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El que adorbe los cielos El Señor es mi Rey, mi todo El Señor es mi luz, mi Rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El que adorbe los cielos El que adorbe los cielos El que adorbe los cielos Abre mis ojos oh Cristo, abre mis ojos te pido Yo quiero verte, yo quiero verte Abre mis ojos oh Cristo, abre mis ojos te pido Yo quiero verte, yo quiero verte Y contempla tu majestad y el esplendor de tu gloria Derrama tu amor y poder Mientras cantamos santo, 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 yo quiero verte Abre mis ojos oh Cristo, abre mis ojos te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Abre mis ojos oh Cristo, abre mis ojos te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Y contempla tu majestad y el esplendor de tu gloria Derrama tu amor y poder Mientras cantamos santo, 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 yo quiero verte Y contempla tu majestad y el esplendor de tu gloria Mientras cantamos santo, 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 yo quiero verte Y contempla tu majestad y el esplendor de tu gloria Me dice que me ama Cuando escucho llover Me dice que me ama En un atardecer Lo dice sin palabras Con las olas del mar Lo dice en las mañanas Con mi respirar Me dice que me ama Y que conmigo quiere estar Me dice que me busca Cuando salgo Yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistar y agradar mi corazón Me dice que quiere conquistar y agradar mi corazón Me dice que me busca Me dice que me ama Cuando veo la cruz, sus manos extendidas Así es tan grande su amor Lo dicen las heridas, de sus manos y piel Me dice que me ama, una y otra vez Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistar y agradar mi corazón Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistar y agradar mi corazón Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistar y agradar mi corazón Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistar y agradar mi corazón 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 Y su reino establecerá, toda rodilla se doblará, cuando venga el majestad En la tierra cantaremos de su amor y salvación, el cordero ha vencido, es digno de adoración En la tierra cantaremos de su amor y salvación, el cordero ha vencido, es digno de adoración El Señor desenterá, todo ojo le verá, con poder y majestad El Señor desenterá, tu justicia brillará, y su reino establecerá, toda rodilla se doblará, cuando venga el majestad En la tierra cantaremos de su amor y salvación, el cordero ha vencido, es digno de adoración En la tierra cantaremos de su amor y salvación, el cordero ha vencido, es digno de adoración En la tierra cantaremos de su amor y salvación, el cordero ha vencido, es digno de adoración En la tierra cantaremos de su amor y salvación, el cordero ha vencido, es digno de adoración En la tierra cantaremos de su amor y salvación, el cordero ha vencido, es digno de adoración En la tierra cantaremos de su amor y salvación, el cordero ha vencido, es digno de adoración Música 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 ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Música Música ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Música Tendría un vacío en mi corazón, pagaría sin rumbo y sin dirección Música Si no fuera por tu gracia y por tu amor Música Música Si no fuera por tu gracia y por tu amor Música Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Música Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto Música Si no fuera por tu gracia y por tu amor Música Si no fuera por tu gracia y por tu amor Música ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Música ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Música Tendría un vacío en mi corazón, pagaría sin rumbo y sin dirección Música Música Si no fuera por tu gracia y por tu amor Música Música Si no fuera por tu gracia y por tu amor Música Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Música Música Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto Música Música Si no fuera por tu gracia y por tu amor Música Música Si no fuera por tu gracia y por tu amor Música 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 Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Música Música Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto Música 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 Si no fuera por tu gracia y por tu amor Música 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 Si no fuera por tu gracia y por tu amor Música Música Yo, tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz Música Yo, tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida, una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz Siento, que tengo ganas de volar al firmamento Gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo Que ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré, de repetir hasta el final Que ahora yo, tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar Música Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz Música Y yo, tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar Aquel que le dio a mi vida, una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz Música Música Yo, tengo un nuevo amor Música El corazón me late sin parar, hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz Música Cuando llamo, cuando llamo, tus ojos tierno, y hasta el roce de sus manos Por siempre suyo quiero ser, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré, de repetir hasta el final Música Y ahora yo, tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar Música Aquel que le dio a mi vida, una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz Música Y yo, tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar Música Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz Música 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 Quiero vivir, agradecido, por todo lo que soy, que haya siempre una pasión, de amarte con mi vida entera Música Pues es más, que palabras, pues es más, que palabras, y es más, que una canción Música 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 Quiero vivir, agradecido, por todo lo que soy, que haya siempre una pasión, de amarte con mi vida entera Música Quiero vivir, agradecido, por todo lo que soy, que haya siempre una pasión, de amarte con mi vida entera Música 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 Pues es más, que palabras, pues es más, que palabras, y es más, que una canción Música 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 No lo quiero a los tobillos, ni tampoco a las rodillas Música 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 Yo quiero nadar en el río de Dios No lo quiero a los tobillos, ni tampoco a las rodillas Yo no quiero a los hombros, yo quiero nadar No lo quiero a los tobillos, ni tampoco a las rodillas No lo quiero a los hombros, yo quiero nadar Yo quiero nadar en el río de Dios 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 Yo quiero nadar Yo quiero nadar Yo quiero nadar en el río de Dios 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 No puedo parar de alabarte, no No puedo parar de alabarte, Cristo No, no puedo parar de alabarte, no No, no puedo parar de alabarte, Cristo No, no puedo parar de alabarte, no No, no puedo parar de alabarte, no No, 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 no. CC por Antarctica Films Argentina